Bueno, esta es la araña de los chismes. Estas tuvieron los chismes con el agujero y el arduo. Si agarran el cuadro y hacen un poquito de toquecitos en el coro, te lo pasan en el espacio. No, 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 no. Y si es así, el vasito. ¿Y qué pasa si te pierde el aplauso? Ahí en el agua. No, 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 no. Bueno, esta que está acá... La mayoría sabe... Claro, vos te imaginas que ves esto así y decís algo más grande, más mortal. Paraliza primero. ¿Están de 500 hijos excepto el que se escapa para el buche? ¡Yo lo hice! Esta es un bolsillo, esta también es un bolsillo. Que según el cartelito es araña patona. Muy descriptivo de parte de que le puse el nombre. Para mí que le puse el nombre según lo que la hallaba en el momento donde la vi yo. Araña de las hojas verdes. Araña lobo. ¿Aulla? ¿Vos qué decís? Él quiere que nos pique un araña para compartirse el nombre araña. Esta es la famosa de los guseles. Esta es la de los padros y los calcones. ¿Tipo la del zócalo de tu casa? Bueno, a menos que no sea esta. No, mi caso es este. Bueno, hoy se tuvieron que mudar. Esta tiene un veneno que es peligroso. El microcante y es molestino. O sea, que te mantienen en la piel y además tus pelosos. Así que hay que tener cuatro horas. No, es muy bien. 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 O sea, el microcante es metal pero no la cantidad. Es que a veces depende también a quien pique. O sea, vos que mediste kilómetros, si capaz no te hace tanto aspecto, si no es picado. Hey, tratá bien a la gente a la que le estás explicando. ¿Cómo le vas a decir que mide tres kilómetros? Sí, es una onda. No importa. Vos estás exponiendo. La peor parte siempre es de ellos para vernos solos y un viaje. Vos la digo, bueno. Bueno, también puede ser aléctico y ahí sí, la cultura. No, 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 no. El Mora, no, 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 no. Es la grande y cae encima y agarra. Sí. Ehh, los animales, las hembras, y las arañas. Y el tipo de hombro araña, al palio del mar. Y además es condicionar que si vos agarras una linterna en tu casa, en la casa de Jardín, se ven a veces puntitos como a los ojos de los ratos, que se ven verdes, bueno, se ven los ojos de los ratos, que se ven verdes, bueno, se ven los ojos de los ratos, porque tienen otra formación. Tienes que ponerte la linterna o la altura de tus ojos, o sea, los ojos de mi mirada son regrosos, contrarios, es algo que brilla ahí, bueno, no te veo. ¿Tenés un jardín? ¿Tenés un jardín? No, 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 vos tenés un jardín, me encantaría, no, si tuviera yo deberías ir a buscar. Me estoy encerrada en ahora ni en la piscina, aparte, igual corre a los pelos. ¿Qué tal? Me estaba parecido a la vida negra. ¿Cómo me quedo el norte? ¿Qué es mi vida? La vida negra es aronista. No caminas ahora. No hay tanto. ¡Quiero que se mueva! Esta para cazar es menos parecido a la gran hidrofusión, es muy bonita. Y bueno esta para cazar y la reina arena se tira arena así. Es la ruta, sale y cazó la lucha. Y ahora esta, esta la agarramos para el mar. Re planita. Re planita. Esta es re rápida, muy rápida, cuando la tienes a agarrar. Y bueno que es re rápida es el jugo que además cuando le atrapas una patita, suelta la pata. Tipo lagarto, suelto y total crece de nuevo. La pata de las que es, la pata de las que es, la pata de las que es, la pata de las que es. Pero además, se arregla... ¿Qué? ¿La otra agarrá? ¡Ja, ja, ja! Sin miedo, Lauro, sin miedo. Aún no perforan plásticos. ¿Ahora? ¿Qué? No, no. ¡No, no, no! La vida.